Para los pequeñitos, el Día de Reyes es sinónimo de alegría. Por ello, Juguetón llegó junto con Melchor, Caspar y Baltasar a hospitales de la Ciudad de México este 6 de enero, donde desde la ventana los niños ya nos esperaban con emoción. Ya hoy es el mismo día de 15 de enero. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí, porque ya se acabó el tratamiento. Muchas gracias a todos los trabajadores que se están pagando con muchas más bendiciones. Gracias. Una bicicleta. ¿Y estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque no me la esperaba. Y los pequeños que se encontraban en el Instituto Nacional de Pediatría, así como en los hospitales pediátricos Xochimilco, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa, entre otros, no dudaron en agradecer por su regalo. Gracias a todas sus aportaciones, Juguetón fue posible. Para Juguetón, Brenda Cervantes.